7 y 56 minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en Pandora, vuestro programa, el programa de los buscadores. Y ahora vamos con uno de los espacios que a mí, la verdad, más me gustan, que más me reconfortan, más me tranquilizan, que a todos nos conviene, que es la tertulia TVO. Una tertulia, un espacio en el que todos nos permitimos parar por un momento, dejar la mente en blanco, si es posible, no pensar en nada y simplemente dejarnos llevar por el ritmo de la conversación, de la energía que transmitimos todos en esta tertulia. Yo creo que es el objetivo de esa tertulia, sobre todo, que sea un espacio sanador. Quizá no importa tanto lo que decimos, no importa sobre todo la energía que transmitimos y que sea un momento también para vosotros para poder compartir. Yo creo que esa es la gracia, precisamente, que tiene esta tertulia, en la que hoy vamos a hablar de un tema del que me estáis preguntando mucho estos días, y yo también estoy viendo muchos vídeos por YouTube y otras redes, que es el salto cuántico. Es decir, se habla de que vamos a aflorar o que viene una nueva humanidad. Por todos los cambios que está habiendo, por lo que dicen que estamos entrando en la quinta dimensión, el planeta está cambiando y, por consiguiente, también el ser humano está cambiando. ¿Cómo van a ser esos cambios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a ser esa nueva humanidad? Son las preguntas que hoy me gustaría plantear a nuestros contertulios. Por una parte, nos acompaña Enrique Mones, investigador de energía taquiónica. Enrique, bienvenido. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos. Nos acompaña Sara Urquizu, que acaba ahora mismo de cerrar un curso espectacular, porque yo lo he estado viendo también, sobre todo al principio, antes de entrar en el directo, he estado siguiendo ese curso de empoderamiento, curso mágico para sacar todos los recursos que todavía damos dentro. Una maravilla del curso que ha hecho Sara. Sara, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Gracias, familia. Enhorabuena por el curso. Gracias. Me ha encantado, te lo digo. Y también nos acompaña Julio César García, a él también lo conocéis. De hecho, ayer estuvo con nosotros. Él es socio, director, fundador de México Cuántico. Y con él, precisamente, estuvimos ayer hablando de este tema. Y me pareció que aún podíamos hablar más. Y me pareció interesante poder tratarlo en la tertulia de TVO. Así que, Julio, bienvenido también a Pandora. Gracias, Alex. Saludos para ti. Hola a todos y saludos a toda la audiencia. Y ya que tú eres el invitado, eres el nuevo en esta tertulia, Julio, cuéntanos, a ver, ¿qué es el salto cuántico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el salto cuántico? Pues simplemente es un tema de elevación de conciencia. Tenemos la obligación energética de ascender. Y como lo hemos comentado en varios programas tuyos, Alex, la humanidad por mérito propio y por voluntad propia tampoco lo ha hecho. No hemos sabido lograrlo. Y bueno, pues esa ascensión hoy con la energía de quinta y media que está entrando al planeta, pues nos está obligando a que hagamos este cambio para evolución de la humanidad, que además es necesario y es necesario y es obligatorio porque no podemos seguir viviendo como hemos vivido en las cavernas, aunque tengamos mucha tecnología. Bien expresado. Enrique, ¿qué es el salto cuántico? El salto cuántico, como ha explicado nuestro compañero, es un salto de conciencia no ampliada, sino de conciencia, porque es que lo que hace falta es conciencia, porque es que no la hay. Hay una idea de que piensas, que piensas, pero eso en realidad no es conciencia, es un pensamiento más. La conciencia, gracias a Dios, no está dentro de nuestra mente, está fuera. Ese es el gran descubrimiento de finales del siglo XX y siglo XXI. La conciencia no está en la mente. Y gracias a eso, esa conciencia no es sobornable, es insobornable. Entonces, esa es una magnífica noticia. Este salto sería pasar de esa mente, de esas ideas, pasar de ese conocimiento a algo que se ha llamado sabiduría. La sede del conocimiento es la mente y la sede de la sabiduría es el corazón. Ese salto tiene mucho más que ver con el corazón que con la mente. Tiene mucho más que ver de conectarse con lo que sabe que con lo que nosotros conocemos. Sara, ¿qué es el salto cuántico? ¿Qué es para ti el salto cuántico? Desde mi experiencia, el salto cuántico es llegar a ser lo que somos. Somos seres humanos y la mitad de nosotros no es un ser divino, un ser elevado, un ser que conecta con todo. Y la otra mitad es humanos. Somos humanos, somos pequeños, somos muchos bolas. Y estar en esa alquimia del ser humano, para mí, en mi experiencia, es ese salto que te conecta al amor. Que es el amor primero el que te destroza lo que es todo el personaje, todo lo que tú te has creado hasta ahora que creías que eras. Y luego ese mismo amor te recompone entre algodones como ser humano. Y para mí ese es el salto cuántico. Claro, y todo el mundo dice, ¿no? Dices que tenemos que dar el salto cuántico porque si no nos vamos a perder por el camino. Y hay muchas personas que nos urgen a ello. Dices, hay que dar el salto cuántico ya. Porque ahora es el momento. Porque todo se está acelerando. Hay que entrar en eso que llamamos la nueva humanidad. Claro, cuando vosotros recibís estos mensajes que llegan por todas las partes, ¿qué pensáis? Pensáis, vaya estrés, ¿no? Pues quizá habrá que tomárselo todo con un poco más de relax, un poco más de relajo. No hay que dar el salto ya. O lo vamos a dar sí o sí, por mucho que no queramos. Julio. Bueno, sí lo vamos a dar. Nada más que algunas personas lo daremos con alegría y con amor y otros con palo. Y por eso sí es una decisión de cada quien de cómo va creando su nueva realidad. Es importante tener el conocimiento, pero como bien lo decía Enrique, no desde el aspecto del conocimiento que hemos tenido durante siglos, sino desde algo que está afuera, que es el campo cuántico, que nos conecta con toda esa información de las experiencias de todas las personas que han pisado el planeta. Esa información está en el campo cuántico y obviamente con la energía de amor, pues nos volvemos más humanos, nos volvemos más susceptibles a lo que le ocurre a los demás. Y también nos da un sentimiento de empatía para conectarnos con el todo. Pero las personas que están vibrando con el miedo de perder, hace rato escuchaba a una de tus entrevistadas que hablaba sobre un posible caos. Pues insisto, cada quien va a crear la realidad que quiere, porque nosotros somos energía. Y eso es lo que debemos de recordar en todo momento, que somos energía y la energía nosotros podemos moldearla de acuerdo a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Me gusta eso que dices, Julio, porque tienes toda la razón. Yo cada vez lo creo más. No hay que meter miedo. Empezar a hacer predicciones catastrofistas de si, por ejemplo, que va a haber un colapso económico mundial y el dinero en los bancos ya no está seguro, hay que sacar todo el dinero. O si de repente va a haber maremotos aquí o terremotos por aquí. Claro, eso realmente es un mensaje que si lo vamos transmitiendo y va calando en la gente, al final vamos a acabar provocando eso. Claro, ¿qué viene antes? ¿El fenómeno o la querencia de que puede existir ese fenómeno? Cualquiera de las dos opciones es real. Henry Ford decía que si tú crees que puedes hacer algo, lo puedes hacer y si crees que no puedes, también lo puedes. Y en la energía es lo mismo. Si tú crees que vas a tener un final con mucho drama, eso te va a ocurrir. Pero si tú piensas que puedes modificar tu realidad y tener un final con felicidad y con armonía, lo vas a lograr. Recordemos que el dinero no es necesario. Lo que es necesario es que te focalices en lo que tú quieres. Un ejemplo, si quieres obtener un auto, no necesitas el dinero porque el auto te lo puedes sacar en una rifa, te lo pueden regalar, te lo pueden prestar, lo puedes alquilar, tú puedes tener millones de probabilidades de tener el auto. El problema radica cuando tú te obsesionas por tener el dinero para conseguir ese auto. Entonces, es donde la gente se pierde y empieza a vibrar en miedo porque cuando ve que no tienen dinero empieza a vibrar en carencia. ¿Y cómo sacarlos de ahí, de esa vibración en la carencia? ¿Cómo podemos hacer que la gente deje de vibrar en el miedo, en la carencia? Enrique, ¿cómo dejamos de pensar tanto en la carencia? Yo voy a contar mi método tal cual y es el que hago todos los días, a todas horas. Bueno, pues trabajo básicamente en la época que estamos viviendo trabajo tres cosas. Una de ellas la confianza, otra de ellas la certidumbre y otra de ellas la seguridad. Son tres fundamentos, son tres cimientos donde yo edifico mi estado anímico. Entonces, lo que hago es directamente respirarlos. Me digo a mí mismo, ¿cuánta confianza voy a ser capaz de soportar? Y quiero sentir esa confianza en mi cuerpo, en mis sensaciones. Nada de ideas ni de emociones, no. Que mi cuerpo empiece a vibrar, que encarne esa seguridad, esa confianza, esa certeza. Y luego ves que respirar esa cualidad y encarnarla en el cuerpo produce una resaca que siempre es la misma, agradecimiento. Empiezas a valorar lo que tienes, empiezas a valorar que respiras, que ves, que puedes tocar. Y desde ese punto de vista de la gran confianza, de esa certeza y de ese sentirse seguro, como decía muy bien Julio, empiezas a traer lo similar, lo afín, lo que te corresponde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en una antena y en un emisor de esas tres cualidades que son fundamentales en estos momentos que estamos viviendo y que se pueden respirar, pero literalmente esto no es un símbolo. Se respira, yo lo respiro. Voy respirando esa confianza. Además, respirar en incremento. No hay que conformarse con sentirse muy bien. Hay que ir cada vez más, cada vez más, cada vez más y ver que todo eso que estamos buscando fuera lo podemos generar desde dentro y el milagro es que una vez que lo hemos generado desde dentro, viene desde fuera. Me gusta eso. Muy buena idea. Sara, ¿y tú cómo lo haces para no caer en la energía, en la frecuencia esa de carencia? Bueno, yo lo que siento y la experiencia que puedo compartir, compañeros Julio, Enrique, vamos, que se me acaba de escucharles. Gracias, muchas gracias a los dos. Siendo el corazón así, pom, pom, pom. Que lo que siento es que el cómo, el cómo es lo más bonito, porque no sabes cómo va a venir. Es que el cómo es lo que lo pone Dios, ¿no? Lo que siento yo es que estamos en un momento donde la Tierra está pegando este salto, que lo vamos a dar todos los seres humanos. Entonces, en tus manos está el confiar plenamente, con la certeza. Hay que tener una conciencia, eso es verdad, tienes que estar en un estado de conciencia, que digas, yo no sé, yo no sé que soy muy pequeño, pero lo no manifestado, que es el campo de infinitas posibilidades, lo sabe y habita dentro de mí. Entonces, hay un testigo que habita en ti, que sabe mucho mejor lo que te viene bien, lo que te va a ir mejor, todo lo que te va a venir bien para tu prosperidad. Entonces, dejarlo en sus manos, porque desde aquí, como seres humanos, desde el esfuerzo, desde lo que es la constancia, yo siento que no se hace nada. O sea, diría como Enrique me decía el otro día, modo muñeco, modo muñeco y esperar a que Dios te encuentre. ¿Y Dios dónde te encuentra? Porque Dios siempre está, el problema son tus coordenadas que no están. Dios se encuentra en el silencio, en el agradecimiento, en la paz, en la confianza, en el momento presente. Entonces, tranquilo, que él te va a encontrar. Es como invertido, sabemos el mundo, pero lo vemos invertido, o sea, es al revés, es al revés. Es el que te encuentra a ti y el que te va despertando todo en ti. Entonces, no hace falta buscar fuera, no hace falta cursos, no hace falta nada, más que habitarte tú mismo, sentirte, sentarte, estar en esa presencia. Entonces, es como que lo no manifestado te encuentra a ti y el como lo que quiere es una fiesta que te sorprenda. Y vas a estar, guau, eso sí que no me imaginaba. Uy, eso tampoco. Vas a estar en una fiesta. Pero entonces, Sara, ¿cómo me hago yo visible para que me encuentre y no pase de largo? En el silencio. Tienes que sentarte, tienes que sentirte, tienes que sentir tu corazón, tienes que llegar a un estado también de una humildad, entre esa humildad y responsabilidad. Ser muy honesto contigo mismo, ser muy honesto contigo mismo y sentir también que todo lo que has vivido hasta ahora no has vivido desde tu existencia, sino que vives en unas memorias, que vives en unas memorias que también se llama programación, que se encuentran en una parte tuya que se llama inconsciente y que en realidad es rendirse a decir, mira, ¿sabes qué te digo? Que no sé, que no tengo ni idea, que no lo sé. Pero se crece dentro de mí una fe de un testigo que dice, yo sí sé. Entonces, yo me paro, respiro en el momento presente y que me encuentre en el agradecimiento, te va a encontrar, en el amar al otro, en el intentar que el mundo sea mejor. Ahí te encuentra, te encuentra ahí o así. Entonces, no hay nada que hacer, sino dejarse descansar en esa melodía, en esa musiquilla, te vas impregnando, te vas impregnando, te vas rompiendo toda tu estructura, toda tu zona de confort, te machaca, con un pitbull que coge una pieza y la machaca entera, no queda nada, ya no queda nada y te encuentras en un abismo donde no sabes y de repente se te descansa. Tomamos una nota de lo que dicen tanto Sara como Enrique por el Julio porque son personas que han experimentado todo lo que dicen, todo lo que recomiendan, todo lo que explican aquí en esta tertulia, lo han experimentado, saben de lo que hablan. Julio, una pregunta para ti de parte de Rosa Pineda, que la tenemos aquí participando en el chat del programa, dice, Julio, ¿cómo podemos tener ese salto cuántico? ¿Hay alguna meditación para llegar a ese estado? Bueno, meditaciones puede haber muchas, pero no es la solución precisamente la meditación, sino lo que se mencionaba hace rato, lo primero que debes de tener es conciencia y estar en silencio es reconectarte con tu ser y conectarte con el campo cuántico para que tú puedas sentir esa emoción de la que hablaba Enrique porque se tiene que sentir. Es decir, el ascenso de dimensión no es otra cosa más que tus sentimientos, empiezas a ser más humano, a ser más sensible, más caritativo con los demás y eso no se puede fingir. Es decir, una persona que tiene en su mente querer meditar para evolucionar, pero en el corazón sigue teniendo miedo, no le va a funcionar. Lo importante es soltar, estar confiado, estar tranquilo, que al final del día nosotros llegamos a este mundo, a esta vida, encarnados en este cuerpo sin ningún esfuerzo. Alguien se encargó de hacer todo ese proceso y nosotros simplemente llegamos y aparecimos aquí. De la misma manera podemos vivir. El tema radica en que las noticias nos ha llenado de miedo a lo largo de la historia de la humanidad y por eso se nos ha hecho un hábito, un mal hábito tener miedo y tener desconfianza, haciendo que nosotros podemos lograr todas las cosas que nosotros realmente sintamos con el corazón. Comenta Lucía, dice, creo que estar bien y no saber cómo pagar los recibos es complicado. Lo digo porque, claro, da mucha seguridad tener lo básico cubierto y un poco más. Claro, ¿qué consejo le podemos decir o le podemos dar a Lucía para que empiece? Porque veo que está conectada con la energía de carencia. Está hablando de que, claro, que es muy fácil hablar cuando no se puede ni pagar los recibos. ¿Qué le podemos decir a la consejera Lucía para que salga de esa situación? A mí me gustaría contestarle indagando primero que se olvide del dinero completamente y que vea qué es lo que está tapando el dinero, qué es lo que quiere conseguir con dinero. Mucha gente con el dinero quiere conseguir seguridad. Hay otros que quieren reconocimiento. Hay otros que les produce el poder relacionarse con otras personas o el poder conocer cosas nuevas. Primero, que encuentre lo que está tapando el dinero y no tiene nada que ver con el dinero. Normalmente hay mucha gente que es la inseguridad lo que está tratando de tapar con el dinero y esa inseguridad, por supuesto, tiene un ámbito bastante más grande que lo económico. Normalmente es una inseguridad bastante generalizada en su vida. Entonces, que empiece a sentir esa inseguridad, pero no como idea ni como emoción, sino como sensación corporal que se vaya a lo más tangible de esa inseguridad, si es que se trata de inseguridad, que deje ir esas sensaciones, porque cuando tú sientes esa sensación, la energía que está atrapada ahí empieza a salir. Y es curioso que cuando la persona deja salir esa energía atrapada, en este caso, pues de la inseguridad o de la falta de reconocimiento o la falta de relaciones o lo que quiera que se esconda detrás del dinero, cuando dejamos salir toda esa energía atrapada, nos quedamos como en la gloria, nos quedamos tranquilos y de repente, paradójicamente, una vez que nos relajamos, ese dinero empieza a fluir a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no hay una barrera que lo esté parando, porque en realidad no estábamos llamando al dinero, estábamos llamando a la seguridad. Entonces, en el momento que se encuentre esa emoción raíz que está detrás del dinero, empezamos a entrar como socios de la abundancia. Socios de la abundancia. Me gusta eso. Socios de la abundancia, ¿no? Cómo convertirse en socio de la abundancia. Dice Lucía, no, yo veo la carencia en los demás por mi trabajo en servicios sociales. Es decir, no hablaba por ella, sino por personas con las que trabajan en servicios sociales y que ve esa carencia. Mira, ayer me encontré con una amiga que me dijo algo que realmente me dejó un poco sin aliento. Porque cuando lo ves tan cerca, claro, a veces, cuando te explican algunos casos, parece que no le des importancia porque no lo ves cercano. Parece que no exista. Existe, pero no le das importancia hasta que no te toca de cerca. Y esta amiga mía, para poder comer, tiene que ir a caritas. Y es una persona que nunca antes había pasado por problemas económicos. Y ahora tiene que ir a caritas para poder comer. Claro, yo a mi amiga, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Cómo la puedo sacar de esa situación? Porque no quiero verla así. No me gusta verla así. Yo te quiero comentar algo, Alex, respecto a eso. Al contrario, cuando nosotros tenemos la oportunidad, como en este caso se te está presentando a ti, que puedas ayudar a tu amiga, verlo también como un regalo. Porque la energía está alineando lo que es correcto. Y la energía siempre, lo he comentado, que es un acto de justicia en lo que sea. Entonces, cuando nos da la oportunidad de conocer a alguien que tiene carencia y la podemos ayudar, también está haciendo un trabajo, no nada más con esa persona que recibe. Esa persona que recibe es una oportunidad para nosotros, para también evolucionar y poder tener ese sentimiento del que hablaba Enrique, de tener amor por los demás, de sentir esa emoción realmente de empatía. Qué bueno que hoy la humanidad despierte y todo aquel que tiene mucho dinero y que tiene mucho poder, empiece a ayudar a los que no tienen. De esto se trata, la energía de esto se trata, que lleguemos a esa evolución. Y ojalá, ojalá todos despertáramos y tuviéramos personas que nos den la oportunidad de ayudarles. De esto se trata en este momento, Alex. ¿Y cómo puedo ayudar yo, mi amiga? ¿Cómo puedo echarle un cable? Aparte, obviamente, ayudarla materialmente, económicamente, lo que haga falta, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿cómo puedo ayudarla a que no pase por esa situación? Yo les voy a compartir algo que de manera personal hago muy rápido. Yo, cada vez que una persona me pide en la calle una moneda, yo le doy la moneda, pero en la moneda yo hago rápido una meditación que me lleva dos o tres segundos, donde yo cargo esa moneda con mi energía de prosperidad y abundancia, para que esa persona cambie y eleve su conciencia, y él solito despierte y se dé cuenta de que ya no puede estar en esa situación. Porque la energía viaja, cuando tú entregas una moneda con la intención adecuada, no le entregas solamente la moneda de metal, estás llevando una energía que en ese momento se va a improntar en la persona que la recibe. Y esto, lo he visto cómo funciona de manera mágica, pero que la intención es más fuerte que cualquier otra cosa, más fuerte que la misma moneda. Muy buena idea. Pues creo que a partir de ahora yo voy a hacer lo mismo. Enrique. Sí, me parece estupendo lo que ha dicho Julio, porque yo voy en la misma línea. Es decir, esa intención penetra en lo más íntimo de la otra persona. Entonces yo a ti te aconsejo, Alex, que te relajes, que te tranquilices, y le preguntes a esa mujer en silencio qué puedo hacer por ti. Y que sea la voz de su alma, que la vas a escuchar clarísimamente, te va a dar pautas concretas acerca de cómo tienes que abordar la ayuda en todo, en el fondo, en la puesta en escena, en cómo se puede desarrollar. Lo único que tienes que hacerte es esa pureza de la intención, esa sinceridad contigo mismo y decirle a ella qué puedo hacer por ti. Totalmente en silencio. Ya verás como en muy poco tiempo, es casi acto seguido, vas a recibir una, digamos, como una especie de consigna que tu ego te va a convencer de que te lo has inventado y la vas a aplicar y vas a ver cómo es justo la medida que ella requiere, no de cualquiera, sino de ti, de este tipo de amistad, como decía Julio, de que se adapte exactamente al momento y a la necesidad que tenéis como vínculo entre los dos. Mucha gente, gracias Enrique, mucha gente hablando del consejo también que ha dado Julio, y mucha gente preguntando, pero ¿cómo le hablo a la moneda? ¿Le envío bendiciones? ¿Qué le digo a la moneda? Tengo la moneda aquí delante. Solamente tu intención. Antes de entregar la moneda, la cargas con tu intención. Ni siquiera le tienes que hablar más que mentalmente sentir a esa emoción. La bajas la emoción de tu mente a tu corazón y entonces la moneda se carga. Recuerda que el corazón tiene electromagnetismo. Es cierto. Sara, ¿qué hago por mi amiga? ¿Qué puedo hacer? Yo lo primero, mucho cuidadito con la programación, con las memorias que traemos. Hay una programación muy puesta, muy intensa, que es el salvador y la víctima. Cuando nosotros estamos en la víctima o en el salvador, en esa parte nuestra inconsciente, en realidad a lo que se nos está indicando ahora mismo, que es de lo que va la tertulia, de este salto cuántico, el salto cuántico es infinito, es como Dios. Es que es infinito, tiene las infinitas formas, pero siempre hay que salir de esa programación. Entonces, el amor para mí es acompañar a esa persona, pero no, es que tampoco no hay salvadores. O sea, tú no puedes salvar a una persona, pero sí lo que podemos, por ejemplo, en vez de reocuparnos, ocuparnos y pues invitarle a un curso que podamos hacer sobre chamanismo para poder avanzar y que ella misma tenga su caña de pescar para coger peces. Sacarle de ahí, sí, pero no desde la pena, eso no existe, eso es un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es como que el reino de Dios, la ciudad de Dios es infinita, es infinita. Entonces, un barrio de la luz siempre le va a aparecer ahí lo que necesita en cada momento. Lo que sí que se siente uno es sostenido con una certeza de tal pelo que te das cuenta que en el momento presente te va a ir poniendo las cositas. Tiene que saltar a la nueva dimensión, no se puede quedar ahí, tu amiga, y tú tampoco. Cierto, y es que por eso os lo pregunto, porque siempre la tentación cuál es, ir de Salvador. Pero cuando vas de Salvador, estás empequeñeciendo a la otra persona, le estás quitando poder realmente y estás haciendo que se acomode en su papel de víctima. Y no, porque entonces no saldrá nunca de ahí. O sea, como dice Sara, dar pescado, sí, dar pescado, de acuerdo, pero dar sobre todo caña de pescar y enseñar a esa persona cómo no volver a pasar por esa situación. Por eso es tan importante a veces formarse o hacer cursos, por ejemplo, o cualquier cosa que te saque un poco también de esa situación, que te haga ver, que te haga entrar, como muy bien definía Julio antes, en el campo cuántico, en el campo de todas las posibilidades donde todo es posible. Entrar en el campo cuántico. Julio, ¿cómo puedo entrar yo en ese campo cuántico? Y mejor aún, ¿qué hay en ese campo cuántico? Todas las posibilidades, todas las realidades posibles que hay en ese campo cuántico y cómo puedo entrar allí. Bueno, el campo cuántico es una interpretación de cuando nosotros teníamos dos o tres años. Nosotros jugábamos con una pelota, con un auto, hasta con una bolsa con basura. Recuerdo que a lo mejor llegábamos a jugar al soccer, porque en nuestra conciencia no era la marca, no era el producto, sino era la intención de querer divertirnos. El problema radica en que las personas, cuando nos vamos convirtiendo en adultas y vamos adquiriendo responsabilidades que nos ha impuesto un sistema totalmente abusivo, nosotros lo que hemos hecho es caer en ese estatus de víctima y no la hemos creído. Y es como un efecto placebo, que si tú te crees que el mundo es difícil, pues eso va a ser. Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? De manera muy sencilla, hacer cosas que los mantenga contentos. La alegría es la energía más fuerte que puede hacer que se rompa cualquier bloqueo y de inmediato nos conecte con ese campo cuántico. La alegría es la gran receta. Cuando uno está alegre, oye, todos los problemas se reducen hasta un punto que dejan de existir. Fijaos lo que dice por aquí, me interesa mucho el testimonio de una buscadora, que más que buscadora yo creo que ya es encontradora y ha encontrado, que es Rosa, Rosa Pineda, que nos dice, por una parte nos cuenta que, pues yo confío en mi ser y eso me ha ayudado a salir adelante. Me he visto sin un centavo y el solo pensar que ya lo tengo me funciona. El dinero aparece de la nada, pero claro, tengo que creerlo. Y añade, dice, yo después de la pandemia no he vuelto a trabajar y ya van para cinco meses. Y creerme que el dinero no me ha faltado nunca, gracias a Dios y al universo. Pero sobre todo me digo a mí misma, el dinero llegará. O sea, si uno tiene esa confianza, el dinero llega, como sea. Lo que decías tú, Sara, ¿no? El cómo a veces no es lo importante, llega, ya está. Es lo más bonito, es que es lo más bonito, el asombro continuo de la vida. Cuando ves cómo funciona la vida, si el cómo se te lo dijera, menudo rollo. Si eso es lo más bonito del juego, venir aquí a jugar, que has venido en realidad a recibir luz, a recibir la luz, que muchas veces nos la ven en un poco la luz, como que si te compras un coche nuevo, recibes luz, ¿no? La gente y todo el mundo queremos luz, todos queremos lo mismo. Entonces, pero esa luz en realidad es que se encuentra directamente, que te arrampla a ti. Entonces, bueno, pues yo a todas las personas les invitaría a hacer las cosas que te hagan feliz. A cantar, a bailar, a estar felices, porque Dios está en la felicidad, Dios está en el juego. Por eso dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque él en realidad se mueve en esas salsas. O sea, tú dónde tienes que estar, pues donde está la buena vibración. Llámale Dios, llámale Universo. ¿Dónde está esa vibración? En la alegría, en el agradecimiento, en el abrazo de un amigo. A ti que te encuentren ahí, y el cómo, te vas a quedar con la boca abierta. Es lo bonito. Es que si no, menudo rollo. Me gusta ese enfoque de juego. La vida es juego. Y esto tiene mucha relación con lo que decía Julio también. La alegría. Cuando uno juega, pues está alegre, está contento. Yo no he visto a nadie que juegue que esté triste. Todos están contentos cuando juegan. Quizás volver a recuperar ese sentido un poco del juego, que es la vida. Ganar dinero es un juego. Oye, pues plantearnos como un juego también, ¿no? Es algo divertido. Vamos a ganar dinero. Claro, es un juego. ¿Por qué no tomárselo de esta manera? Pero claro, Enrique, el problema está cuando la realidad no hace más que darte de palos, ¿no? Y que no hay manera. Y que te das de bruces, de cabeza, con la misma pared. Pam, pam. Que no hay manera. Claro, ¿cómo le decimos a esa persona? Que lo está pasando fatal decirle, pero tómatelo como un juego. Claro, ¿cómo se lo decimos? Es una invitación a elevar la conciencia. ¿Tú cómo lo harías, Enrique? ¿Cómo invitarías a esa persona? ¿A qué juegue? Primero, aclarar que hay dos alegrías. Hay una alegría que es la que te lleva al juego y hay una alegría externa que te lleva a hacer cosas para estar alegre. Entonces, no tienen nada que ver una alegría con otra. Una es una alegría manantial, que es una alegría siempre nueva, que atrae a lo alegre. Si se trata de un juego, pues va a propiciar alegría, personas alegres, situaciones alegres. Y luego hay otras personas que se dejan la vida buscando, provocando la alegría externa. Que está muy bien, pero no dura, no dura y no tiene nada que ver con la alegría interna. La alegría interna no es lo que tenemos, es lo que somos. No es un estado de ánimo, es la puerta que abre todas las puertas. A esa alegría del ser se le ha llamado entusiasmo, sentirse unido a lo divino. Ese entusiasmo produce una cantidad de milagros, yo lo digo por propia experiencia. Abre cosas insospechadas. Te vas a morir y no solo no te mueres, sino que resucitas y estás mucho mejor que antes de caer enfermo. Crees que vas a mejorar un poquito económicamente y mejoras que no puedes concebirlo. Quiere decirse que ese entusiasmo, ese sentirse unido a lo divino, que es lo que tienen los niños, es lo que tienen los bebés, es la alegría sin objeto, la alegría porque sí. Y esa es la que hay que propiciar. No tenemos que empezar a provocar la alegría externa porque dura muy poco y crea adicción. Y es una adicción que no es nada buena. Es mejor empezar a generar ese manantial desde dentro y ese manantial va a llamar, va a atraer con toda la fuerza que tiene todo lo que es alegría. Y todo lo que es alegría es alegría de ser, alegría de la esencia. Las mejores relaciones que podemos tener con el mundo y con los demás es desde esa alegría del ser, desde uno no se protege, no hay ningún tipo de protocolo, todo es directo. Hay un metalenguaje que va directamente al núcleo de donde queremos llegar. Esa es la alegría que yo aconsejaría a los demás. Y es una alegría que viene después de pasar una triada. Y esa triada es una paz, una eternidad, que no estamos hablando aquí de la eternidad, y un amor. En el momento que nosotros estamos uniformemente acelerados, que es lo que el sistema ha logrado de nosotros, un sistema uniformemente acelerado, no es posible el poder contactar con nuestra esencia. Para contactar con nuestra esencia necesitamos un lecho, un océano de paz. Y de esa paz surge ese no tiempo, esa eternidad. Todo empieza a lentificarse y esa lentificación da paso a un amor. Esto es la base o los pilares de la presencia. Y esa presencia es la que desemboca en esa alegría del ser. Es decir, la explicación parece muy complicada, pero el sentirlo es totalmente inmediato. Es decir, fijémonos en los bebés y en los niños, porque simplemente con la intención de contemplar a esos niños, vamos a recibir un montón de códigos que nos van a permitir recordar en lo profundo en qué momento perdimos ese vínculo con la alegría de ser. Fíjate, ahora estaba recordando, mientras estabas hablando de esto, Enrique, estaba recordando la pirámide, la famosa pirámide de Hawkins, donde se establecen los niveles de liberación según el sentimiento que tenga una persona, ese sentimiento interno que uno tenga. Y el nivel de liberación va de 20 hasta más de 700. Eso está comprobado, científicamente además, porque el cuerpo es pura vibración, somos energía. Y fijaos, la vergüenza es 20, pero la alegría hace que subamos a 540. La paz nos lleva ya a 600 y ya hablamos de la iluminación, queda más de 700. Pero fijaos en eso, la alegría incluso está por encima, según esta pirámide energética, está por encima incluso del amor, un poco por encima. Alegría interna, esa alegría interna. ¿Cómo podemos? Es que yo creo que Enrique has dado en la clave. Pero cuando uno experimenta y tiene esa alegría interna, es que se abren todas las puertas. Es que estás tan bien, que de hecho estás tan bien contigo mismo y con todo lo que te sucede, que tampoco deseas nada, porque no notas que en tu vida te falte de nada realmente. ¿Cómo sentir esa alegría interna, Enrique? ¿Cómo conectarse con ella cuando nunca nos han enseñado a ello? O hace mucho tiempo que no la sentimos, seguramente desde niños. Pues como diría Sara, rendirse a lo que es, a lo que está siendo, rendirse a nuestro gerundio, no intentar mejorar, ni empeorar, ni rectificar, rendirse totalmente. Cuando nosotros nos rendimos, entramos en nuestro cuerpo, es inmediato, es el paso natural. En cuanto una persona se rinde, entra en el cuerpo. Y cuando entra en el cuerpo, se empieza a producir una relajación natural, un descanso. Ese descanso te deja en una paz. Y es una paz biológica, es una paz tangible, no es una idea de paz. Es una paz que podemos disfrutar a todos los niveles. Y esa paz va lentificando nuestra vida, va lentificando nuestros ritmos, va haciendo nuestra respiración más lenta, más profunda, más espaciada. Y eso nos va dejando en un sentir que nos tiene a nosotros. No lo tenemos nosotros, sino que nos tiene. Cuando nos damos cuenta de que esa inmensidad es fruto de esa rendición incondicional, ya no queremos otra cosa. Es rendirse que todo empiece a lentificarse y todo desemboca en ese océano de amor que nos tiene. Que lo notamos por cariño, lo notamos por ternura. Lo notamos porque nos consideramos muy mimados por el universo. Es decir, es una sensación oceánica que muchas veces el ego no sabe interpretar y mucho menos vivir. Hay que decirle, escucha y aprende. Y dejarse llevar por ese mar, por ese océano de paz, eternidad y amor. Me encanta. Sara, ¿cómo conectarnos con alegría? Quizá habría que reconectar con el niño interior, ¿no? Que lo tenemos ahí descuidado, herido, pasando de él. A mí me gustaría ir más a la parte humana. A la parte humana del ser humano. Porque ¿sabes qué pasa? Que esos estados así son así. O sea, lo que dice Enrique es verdad. Estás como enchufada por aceite y estás entre algodones. Pero a mí me gustaría ir a lo más humano de lo más humano de una persona que, por ejemplo, esté en su casa escuchándonos y esté devastada. Devastada y no saber dónde agarrarte. Yo le diría lo siguiente. Le diría, mira. Y dices, y Dios no es generoso porque me está trayendo esto. En realidad has venido aquí a realizar un aprendizaje consciente en tu vida. Un aprendizaje. El juego es el aprendizaje. Entonces, es tan generosa esta energía, Dios, que en realidad te está poniendo la posición, las personas adecuadas, la situación adecuada para que tú la trasciendas. Entonces, ahí entra lo de que si tú lo aceptas, lo que aceptas se transforma. En cambio, si lo retienes, te lleva al agujero. Siempre detrás de una situación de mucho dolor se produce una figura dentro de nosotros que es el obstáculo o la asfinge. La asfinge es la asfinge. Y la asfinge, o sea, es brutal, Álex, brutal. Porque se te pone de frente a modo de perder un hijo, a modo de un hijo enfermo, a modo de perder el trabajo y no tener nada. O sea, que te digo una cosa, que es muy fácil y a veces pensar hasta que somos cuatro happy flowers aquí conectados a la flor de la vida. O sea, esto es un proceso. Esto es un proceso real. Entonces, yo lo que les invito es, cuando están ahí, estás sentado a la de tu cama y tu hijo, fíjate que está muy grave, un hijo, ¿no? Situaciones que yo he vivido y cómo las he podido modificar de mi propia experiencia. Ahí, de repente, me separo del proceso que está viviendo él y me pongo solo en mi proceso que estoy viviendo yo como madre. Y estoy viviendo un proceso de un dolor inmenso y un miedo al apego y un miedo terrible. Y en ese proceso que es el miedo tan increíble, en ese proceso navego. Ahí es donde me meto a navegar, en ese miedo donde navego. Me lo encuentro de frente y le digo, he aprendido. Y yo te amo y yo te libero. He aprendido, estoy aprendiendo. Solo con sentirlo, fíjate, solo lo siento, pero lo siento en lo mayor profundo de mí. Y a partir de ahí, se da lo que es la alquimia, la magia, de poder abrir otra ventana a otra posibilidad más grande. Tu conciencia se empieza a expandir. O sea, esto es un proceso, pero te tienes que dar lo que yoca, la esfinge, el obstáculo. Y además, es más, como no lo trasciendas, es como que Dios es tan generoso y como has venido queriendo aprender eso, entonces te lo vuelve a poner. Y detrás de ese obstáculo está la mayor fuerza y la mayor luz del ser humano. Eso sí, te derrumba entero. Tienes que ceder todo tu ego, se te va todo, se te va todo. Desde esa rendición, cuando ya estás que miras al cielo y dices, no puedo más, señor, haz conmigo lo que quieras, porque no sé qué más puedes hacer, ahí se abre la esperanza, se abre la lucha del campo. No resistirse, no luchar, rendirse. Sí, verte de cara, frente a frente, con el propio miedo, con el miedo más profundo que puedas tener en tu vida. Y ser muy responsable y también separarte del otro. A ver, el otro es como una película que aparece en tu vida, pero eres tú contigo mismo, el viaje es tú contigo mismo. Entonces, ante una situación muy grave de no tener trabajo, de estar a punto de perder mi hijo, de lo que sea, tienes que ser lo suficientemente, te tienes que poner con la humildad y sobre todo con la responsabilidad y el automirarse, de decir, voy a separar la situación que está pasando de lo que yo estoy sintiendo. Me separo del proceso de mi hijo. Mi hijo, como alma, habrá elegido su propio proceso, pero yo no puedo cambiar nada, sino que lo que puedo cambiar es mi percepción dentro de mí de cómo estoy sintiendo eso. Ese es el milagro. Cuando tú te metes y buceas en esa mayor oscuridad que se te presenta en este momento, que se está presentando con muchísima gente, ahí la amas con tan intensidad, la sientes, sientes el miedo, buceas en el miedo hasta lo más profundo y ahí es donde se crea la roca como un diamante, que de repente es una alquimia y ahí sueltas, sueltas. Mira, yo no sé, yo ya no puedo más, yo ya hasta aquí he llegado y que pase lo que Dios quiera, ¿sabes? Es el que pase lo que Dios quiera y ahí aparece el milagro. No lo sabes el cómo ni te lo plantees. Si te planteas el cómo te pierdes todo. Es que no te puedes plantear nada. Rendirse. Que a veces siempre se nos vende la idea, ¿no? Incluso desde pequeñitos ya nos condicionan a eso, a luchar, hay que esforzarse, hay que luchar, porque siempre hay un enemigo fuera o tienes que competir con otro, el de al lado es tu competidor, él te puede quitar el pan, se puede quedar con tu trabajo. Son discursos del sistema, de la Matrix, llámalo como quieras, que hacen realmente que no vivamos la realidad como es, lo que es, y vivir la vida como es, que es un auténtico milagro. Obviamente, con sus problemas, que puede haber muchos problemas, puede haber muchas circunstancias penosas, pero obviamente, sin esas circunstancias, pues tú tampoco serías el que eres hoy por hoy, ¿no? Es decir, yo, lo que siempre he aprendido en estos programas, que todo el tiempo que llevo aquí haciendo programas, es que precisamente lo que llama Sara la Esfinge o el gran bloqueo, el gran miedo, es en realidad tu gran aliado, tu gran cómplice, ¿no? Porque te va a sacar, va a sacar de ti todos los recursos que llevas dentro. Es algo que te define, por lo tanto, tampoco eso de escaparse, pues tampoco, no sé si eso sirve de mucho o sirve de poco. Es, no sé, quizá es ver que eso eres tú realmente, ¿no? Y como decía Sara, navegar, navegar con ello. Que yo ya sé que esto es muy fácil de decir, y como decía Sara, a veces la gente puede pensar, estos happy flowers, ¿de qué van? Si estuvieran en mi piel no dirían eso, ¿no? Bueno, pues si pensáis y decís eso, que sepáis que los cuatro que estamos aquí hemos tenido también nuestras vivencias y las hemos pasado canutas en varias situaciones de la vida. Es decir, no os penséis que tenemos vidas tampoco de color de rosa, que hemos pasado por una vida de color de rosa, donde todo ha sido fácil, armónico, y ha sido una película de Walt Disney. No, no es así. Hay que pasar por el proceso. Para decirles también, es que cuando cambias dentro, es que curiosamente cambia todo lo de fuera. Pero tienes que ser capaz de sacar la luz y extraer la luz de la oscuridad. Has venido a extraer la luz, a recibir luz. Entonces, en la mayor movida que dices, ¿cómo me he metido en esta? Ahí detrás tienes que extraer la luz. Extraer la luz de las malas experiencias. Y eso te cambia todo. La película es como la divina comedia, los personajes ya no aparecen, empieza a cambiar todo. Es mágica, es increíble, es el proceso de la vida. Es la vida. Hoy, precisamente esta mañana, pensaba en aquellas personas, en los mejores maestros que yo he tenido en mi vida. Y no han sido precisamente los maestros más amorosos, cordiales, agradables, que me reían las gracias o que me decían que todo ya estaba bien. Los mejores maestros que yo he tenido en mi vida, hablo de mí, en el punto de vista, se han sido aquellos que o me han picado un poco o me han instado a superarme o aquello que te muestran esa sombra o te muestran parte de esa oscuridad porque realmente son los maestros que dejan huella y son aquellos que hacen que uno crezca. Yo recuerdo las grandes lecciones que he recibido en mi vida pues las he recibido auténticos personas muy firmes, muy recias, muy... No sé. A ver, lo que quiero decir, quizá me estoy liando un poquito ahora, lo que quiero decir, que todo en la vida es adecuado, que todo está bien. Ahora hay que afrontar las cosas, ¿no? Y el miedo, y mirarle de cara, y decir, pues, bienvenido miedo, estás aquí. A ver, ¿qué hacemos a partir de ahora? Vamos a bailar, ¿qué hacemos? Julio, yo creo que tendríamos que explicar eso y que quede muy claro cómo quitarnos los miedos de encima. Y diré por qué. He leído antes un comentario que decían, pero es que Alex, ¿cómo puedes decir eso si estamos en lucha, si el sistema nos quiere esclavizar, si además los bancos se quieren quedar con nuestro dinero, si estamos en lucha y aún gracias que tenemos a gente como Rafael Palacios o este doctor, el otro, que están ahí luchando por nosotros, son héroes. Hostia, he pensado, seguro que estamos en lucha, seguro que tenemos que pensar que otros son héroes que luchan por nosotros, pero si el héroe eres tú, ¿no? Tú eres el héroe de tu vida. No sé, Julio, ¿cómo quitarnos los miedos? Bueno, el miedo no lo quita, simplemente en el momento que cambias tu vibración desaparece. Cuando tú eras niño y empezaste a andar en bicicleta, seguramente te daba miedo subirte porque te caíste dos o tres veces, pero una vez que aprendiste a andar en bicicleta, el miedo por sí solo desapareció porque ya no lo necesitabas. Es decir, que los miedos se aceptan, como bien dices, se enfrentan, se aceptan y además se crece con ellos. Nosotros venimos aquí a la vida a crecer y a aprender, no venimos a sufrir y esa es la parte donde nosotros tenemos que evolucionar de manera intrínseca, tenemos ese amor primero por nuestro propio ser y de ese ser se desprende el amor hacia los demás, pero nosotros no podemos darle amor a la humanidad si nosotros mismos no tenemos amor por nosotros y no hablo de un amor propio que se llame arrogancia o que se llame una autoestima mucho más allá de lo normal. Un amor intrínseco que es que tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi ser, tengo que cuidar lo que hago, lo que digo, qué información le pongo a mi mente porque la mente no es responsable de la información que recibe, pero nuestra conciencia sí es responsable de saber qué le estamos poniendo a nuestra mente porque eso sí o sí nos afecta en la vibración, por eso las personas que desayunan, comen y cenan los noticieros, pues obviamente su vibración no es la mejor y su salud tampoco seguramente porque es una decisión de ellos estar viendo esos programas siendo que es muy fácil que ellos cambien de canal o apaguen el televisor y ahí es donde tiene que entrar su amor propio por recuperar su poder y además conectarse con las cosas que ya lo hemos hablado que les den alegría y que además también puedan servir para ayudar a los demás. Estamos en lucha. Yo es que en esto siempre tengo un dilema con esto porque ya sabéis que en este programa hablamos de todo, no nos cortamos nada y nos gusta dar también luz a la oscuridad y hablar de los planes que puedan tener y bueno, nos gusta denunciar también determinadas situaciones y nos hablar del futuro que nos puede llegar. Pero claro, a veces estoy en ese camino un poco de decir a ver, realmente es bueno dar luz a la oscuridad, realmente es bueno hablar de lo que puede pasar cuando realmente no ha pasado como por ejemplo que mucha gente ahora está preguntando eso que va a venir un colapso económico mundial y hay que sacar el dinero del banco. De hecho, se está registrando, se está produciendo que hay muchas personas que van a los bancos cada día y van sacando dinero en el cajero por lo que puede pasar. eso desde el punto de vista de un chamán, de un psicomago, ¿es bueno sacar el dinero del banco, Sara? Desde el punto de vista de un chamán es que me estás hablando de otra orilla donde no habito. Entonces, empiezo que es como que a ver, es como si hubiera dos orillas, el miedo o el amor. Entonces, claro, yo entiendo que todas esas personas se están vibrando de esa manera o que en el mundo sutil es cierto que se está dando la misma lucha entre los dos. Pero yo no siento porque para mí como todo es un ritual y aparte una cosa, ¿qué vas a sacar para una semana, para un mes, qué vas a vivir un mes más? ¿No es mejor lanzarte a una nueva realidad donde estemos conectados a la energía de lo sutil, que es lo que está mandando todo, que es la que te manda, la que te ha traído aquí? ¿No es mejor ponerlo en manos del jefe como quien dice o de tu jefe de tu mismo corazón que estar en el miedo donde qué? ¿Qué haces sacando dinero? ¿Para cuánto tienes? ¿Para un mes? ¿Para 20 días? Estamos hablando de un salto el momento de los momentos. Entonces, como es un... Yo creo que aquí se plasma todo lo que está sucediendo en el mundo sutil. Entonces, pon las manos de Dios, pon las manos del mundo sutil. Creo que es mucho más eficaz que sacar el dinero. No tiene ninguna importancia sacar o no sacar. Para mí lo más importante es la coherencia. Has venido a realizar un estado de conciencia, tu alma ha elegido estar aquí y yo, personalmente, estoy súper contenta con mi alma que ha elegido este momento. Es un momento donde está entrando muchísima luz. Entonces, si la luz, la Pachamama, que es la madre tierra, que es la que nos sostiene, y si el Padre Sol nos está iluminando, no es mejor agradecerles a la Pachamama diario y al Padre Sol y estar ahí en esa conexión con lo sutil que es donde se está dando verdaderamente esta guerra. El mundo de lo sutil donde realmente se materializa la realidad. Todo lo que sucede en el mundo sutil luego se materializa. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar o estar en ese nivel, en el nivel sutil o como dice Sara, poner nuestros asuntos en manos de Dios. ¿Y eso cómo lo hacemos, Sara? ¿Cómo pongo mis asuntos en manos de Dios? ¿Simplemente me relajo, me rindo y ya está? Yo vivo en manos de Dios. O sea, yo, es que ya no es un poner de vez en cuando, es en un continuo, en un continuo. O sea, vivo mi vida como si fuera continuamente un acto de ritual donde agradezco, agradezco lo que tengo y estoy en la quilla de ahora, en la presencia. Entonces, cuando bebo agua, le doy la información de amor, cuando como, bendigo los alimentos y agradezco lo que viene a mí, cuando barro la cocina, le doy el acto, le doy la información de que esté barriendo mis manos de la mente. O sea, mi vida de por sí no es estoy en Dios con Dios de vez en cuando, sino que Dios me habita dentro de mí, Dios está ahí adentro de mí, ya me habita. Entonces, desde ahí, lo que sí está en mis manos es proyectar con la energía del pensamiento de la imaginación, que por eso se dice que Dios habita en muchas moradas, porque Dios es tener un contacto con lo no manifestado, imagínate. En lo no manifestado están todas las infinitas posibilidades. Lo que yo sí le indico a Dios continuamente es mi estado en el que quiero yo sentirme, en el amor, en la paz. Y él se encarga de traerme la forma. O sea, yo solo me conecto y sostenerlo. Porque hay gente que se conecta un día pero al día siguiente ya ha salido de Dios. Yo he renunciado mucho a Dios. No te creas que esto... O sea, yo he llegado después de una gran pelea con Dios. Y luego, de repente, al final, pues eso, rendición. Es un proceso. Las cosas se tienen que dar así, por un proceso también. Últimos minutos ya de la tertulia. Sara, Enrique, Julio. ¿Qué podemos decir a los buscadores, bueno, buscadores no, encontradores que ahora nos están viendo? No sé, no sé si llamarlo tip, consejo, truco, es que ya no sé qué nombre darle. Pero, ¿qué les podemos dar o qué aliento les podemos dar para que no caigan en la trampa, creo yo, de creer que estamos en lucha continuamente, que esto es una guerra y que somos víctimas o esclavos, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Julio, bueno, Enrique, sí, que lanzabas el dedo. Adelante. Sí, levantaba el dedo como en los colegios. Todavía me queda la doma esa profunda que han hecho con nosotros, ¿no? Le levanté el dedito y decir seño, que en este caso no es seño. Pero bueno, vamos a ver, a mí me gustaría cerrar por mi parte y dar un sentido. La antesala de la quinta dimensión es la plenitud, el sentirse pleno. Sentirse pleno con lo que uno buenamente tiene en gerundio. Sentirse pleno. Saberse que hay una parte de nosotros que está viviendo ese tiempo trepidante, pero hay otro tiempo del no tiempo que es eterno y también está viviendo con nosotros y podemos sintonizar con él. Y luego eso de la guerra, saber que la antesala de la quinta dimensión es la no dualidad, es ver que eso que llamamos bien y eso que llamamos mal están colaborando estrechamente como nunca lo han hecho. Lo están haciendo de una manera rápida, intensa, transformadora y pienso que cuando lleguemos a Navidades más de un 90% de lo que hemos llamado impedimenta va a caer pero no por una victoria de unos o de otros, por una especie de común unión hacia un fin totalmente claro de la humanidad de que tenemos como decía Julio que ayudarnos, que ser, vamos a sentir el hambre del hambriento, vamos a sentir la alegría del alegre y ese y esa es la antesala de la quinta dimensión, el poder disfrutar todos de ese ánima mundi, de esa alma del mundo donde todos vamos a ser sus hijos y merecedores por el mismo hecho de habernos apuntado a esta aventura, a esta peripecia de existir en este planeta. Ojalá Enrique llegamos a ese punto, a mí me encantaría vivir en un mundo así. Julio, ¿qué podemos decir? Bueno, pues creo que Enrique lo ha dicho todo, no lo puedo haber dicho mejor, efectivamente lo que necesitamos nada más es hacer conciencia de que somos parte de la naturaleza y si la naturaleza, tanto los árboles como los animales, no tienen que salir a trabajar, no hacen marchas, no se preocupan, no tienen pandemia y nosotros somos parte de esa naturaleza, pues con esa conciencia debemos de desconectarnos y como bien dice Sara, rendirnos ante el Creador para que Él acomode las cosas de la mejor manera posible para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra vibración es lo que va a ocurrir. Así es que nada más tenemos que hacer esa reflexión que somos parte de la naturaleza y si los peces comen y los animales comen, tampoco el Creador se va a olvidar de nosotros, dejemos de preocuparnos por algo que nosotros mismos hemos creado que se llama Dinero de Terror. Absolutamente de acuerdo contigo, Julio César. Sara. Yo siempre voy a un momento presente, aquí y ahora, luego sigo con el agradecimiento, agradezco respirar, agradecer, lo mínimo que tengas, agradecer, el tacto, agradecer la vista, agradecer, lo poco que tengas, agradecer, el agua que estás viviendo, agradecer y respirar. Y luego, a partir de ahí, pedid que se os dará, que soy un hijo de Dios y reclamo mi diente en la tierra, que las personas se empoderen y que empiecen a reclamar verdaderamente lo que son, que se conecten con su poder. Absolutamente también de acuerdo contigo, Sara. Sara, Enrique, Julio César, gracias por estar en Pandora. Muchas gracias a ti, Alex. Saludos. para todos. Bendiciones.